La tarde de este martes, elementos de la Guardia Civil, lograron la detención de cinco presuntos delincuentes, en posesión de armas largas y vehículos, en el Naranjo San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en el ejido La Incada, en donde se realizó la detención de cinco civiles armados, la mayoría de ellos provenientes de Tamaulipas, quienes tenían en su poder tres armas largas y tres vehículos. Cabe destacar que durante el traslado de los detenidos, rumbo a Ciudad Valles, un grupo delictivo lanzó ponchallantas a la carpeta asfáltica, y atravesó un camión, como una forma de boicotear el accionar de la corporación estatal, sin embargo, el operativo culminó con éxito.